Autoridades de la Secretaría de Salud en el Estado informan que del 25 de julio al 28 de noviembre en Querétaro se han identificado 48 personas que cumplen con la definición operacional de caso probable de viruela símica, de los cuales 25 están confirmados, 20 descartados y tres pendientes de resultado. En muestras de lesiones cutáneas, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos realizaron la confirmación a viruela símica a través de la reacción de polimerasa en cadena. Del total de casos confirmados, el 100% corresponden a hombres y están en un rango de 22 a 54 años de edad, 21 en el municipio de Querétaro, tres en Corregidora y uno en San Juan del Río. Esta semana dos pacientes recibieron alta, dando un total de 22 con esta condición. La viruela símica o del mono dura en promedio 21 días, se transmite por contacto directo con las secreciones de una persona enferma por medio de mucosas o lesiones de la piel, gotitas respiratorias y objetos contaminados con los líquidos corporales. Se puede prevenir al evitar contacto físico directo con personas enfermas o que se sospecha pudieran tener la enfermedad. El sitio viruela.salud.gov.mx cuenta con información disponible para la población, así como para personal de salud que atiende pacientes con sospecha de la enfermedad. El sitio se actualizará conforme se obtenga más evidencia para prevenir y tratar la enfermedad. Noticias RTQ, Isabel Tierra Fría.